He cortado más chupones de las oliveras para cuando vengan las nenas le den a las cabritas. Y me dijeron que mejor la olivera dejarla dos o tres días cortadas antes de dársela a las cabras. Porque dicen que puede ser que tenga efectos negativos. Pero bueno, como es muy poquito, eso no pasa nada. Y nada, eso les alimenta y les encanta. Bueno, saludos. Bueno, perdón. También tenemos aquí preparado pan para darles a todos. Los trocitos más pequeños a las cabritas, las ovejas. Y los trocitos más grandes a la vaca y a las ponis. Bueno. Chao. 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 Chao.